¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Roku Channel ha llegado a México y varios países de Latinoamérica. Bueno, al menos llegará poco a poco. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Roku Channel en sus dispositivos. De momento hay dos formas de hacerlo. Una es la forma fácil y sencilla desde la tienda oficial de Roku y también se puede instalar por medio de un código secreto. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal para ver más contenido de tecnología y TV Streaming. Por favor, ayúdanos dejando en los comentarios si ya está disponible en tu país y si te funcionó el código secreto. Hacemos con la forma tradicional que bastará con entrar a la tienda para buscar la aplicación con las palabras Roku Channel o el canal de Roku. Y si a ti te sucede lo mismo que a mí, que no aparece de forma automática, deberás buscarla de forma manual en la categoría Películas. Y bajar hasta el lugar 110 de la lista y proceder a instalarla seleccionando la aplicación con el botón OK. En la siguiente pantalla deberás seleccionar con el botón OK la opción Agregar canales. Para finalizar la instalación, vuelve a presionar el botón OK. Y si esta opción no te funcionó, vamos a usar el código secreto que proporcionó Roku. Para ello deberás iniciar sesión en el sitio de Roku. Después deberás seleccionar el menú de cuenta para después dar clic en el botón Mi Cuenta. Seguido de esto debes dar clic en Agregar un canal con un código. Aquí bastará con agregar el código H6M265H. Repito, H6M265H. Después solo marca la casilla No soy un robot. Si te pide responder una pregunta, solo hazlo correctamente. Para después dar clic en el botón Agregar canal. Y en esta ventana da clic en el botón OK. Después verifica que la aplicación que vas a instalar es Roku Channel y da clic en Sí, Agregar canal. Y listo, la aplicación se instalará de forma automática en tu dispositivo Roku. Si algo no te funciona con el código, ve a ver el video de esta tarjeta. Y por último, hay algunos detalles importantes de esta aplicación que puedes ir a ver dando clic aquí. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luquín, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!